Dudando pa' mi Dudando Siempre dudando Tú te pasas vida a mi y a de mi No sabiendo que tú eres Lo que ansío para mí Dudando Mami, siempre dudando Y no quiero sufrir más No, no me atormentes Que me estás matando Y poquito a poco Se va muriendo nuestro amor Escucha Mami, yo al cielo pido Que la duda que tú tienes de mí Se te quite, se te vaya Y así como entonces Volver a ser feliz Volver a ser feliz Dudando Tú te pasas de mí Volver a ser feliz Que se te quite esa duda Que a mí me hace morir Volver a ser feliz María, si me oye Escúchame a mí Volver a ser feliz Pero estoy diciendo Que me estoy muriendo Pa' volver a ser feliz ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Dímelo ahora María, mi tata Tata, me pasó con mi tata Volver a ser feliz Tata, tu papá te está llamando aquí Volver a ser feliz Yo quisiera volver a ser feliz Volver a ser feliz Te lo está diciendo chivirico aquí Volver a ser feliz Chivirí, chivirí, chivirico Te lo está diciendo Volver a ser feliz Dudando, dudando, dudando Siempre dudando Tú estás de mí